Bueno, vamos rápidamente. Fernanda Chamorro nos acompaña desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es así como te va, Carlos. El saludo también para todos los televidentes y los miembros de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Están manteniendo a estas horas una importante reunión con el ministro del Interior, Enrique Herrera, abordando temas de seguridad. Y estamos justamente aquí con uno de los miembros de la Comisión Directiva y Pro Tesorero. Estamos hablando del señor Francisco, Fabricio, digo bien, perdón, D'Amico, que es CEO de ProSegur. Bueno, señor Fabricio, ¿podemos tener algunos detalles hasta ahora? ¿Cuáles son los puntos principales que se están abordando en esta reunión? Bueno, estamos teniendo una reunión con el ministro del Interior, ¿verdad? Él vino a presentarnos un poco lo que están trabajando en estos primeros meses de gobierno, hablando un poco de la inseguridad ciudadana, del plan familiar que se presentó hace unos días también, y de cómo nosotros desde la Cámara de Anunciantes y las empresas socias podemos contribuir, ¿verdad? con el Ministerio del Interior y con la policía y los órganos del Estado que tienen que velar por la seguridad para darle un apoyo, una mano, ver un poco cómo podemos integrar temas de tecnología, etc. Es más bien una reunión de apoyo al ministerio y al ministro que otra cosa. ¿Hay algunos requerimientos, algunos puntos que ustedes también desde el sector consideran como sensibles que le estuvieron expresando? Sí, lo que todos sabemos, ¿verdad? Algunas empresas socias están consultando cuáles son los planes del Ministerio del Interior y la policía para disminuir algunos hechos delictivos puntuales, ¿verdad? En algunos comercios, como farmacias, estaciones de servicio, y cómo nosotros también podemos apoyar el trabajo del Ministerio y de la Policía Nacional. ¿Es el caso mismo también del rubro en el cual usted se desempeña? Así mismo, exactamente. El expertise desde el área privada, de la información que manejamos las empresas socias de la CAP, cómo pueden ayudarle al Ministerio y a la Policía con lo que podemos brindarle, con inteligencia, con tecnología, etcétera. ¿Rubos a supermercados, a los famosos locales de conveniencia? ¿Son también algunos de los puntos? Sí, sí. Estuvimos conversando de eso con el ministro y viendo los planes y cómo podemos disminuir y cómo podemos trabajar en la prevención también, que es importante. ¿Es alentador que ayer se haya presentado por parte de Santiago Peña la firma de estos decretos, de estos paquetes del... Sí, sí. La policía creemos nosotros que necesitaba tener una renovación en su carta orgánica, ¿verdad? Y también le dimos el apoyo al Ministerio y también cómo podemos contribuir también para poder lograr eso. El tema es unirnos, ¿verdad? Y trabajar en una alianza público-privada y ver cómo podemos contribuir con eso. Así mismo. ¿Desde la CAP, de qué manera se daría la colaboración? Y bueno, nosotros tenemos una comisión directiva y también socios de diversos rubros, ¿verdad? Que podemos brindar y sentarnos en una mesa a colaborar con el Ministerio del Interior en temas de tecnología, manejo de información, integración de tecnologías, por ejemplo, en nuestros sistemas de seguridad en las empresas, cómo podemos contribuir con el 911. O sea, diversas cosas que podemos hacer para poder darle, ¿verdad? Levantar un poco los recursos también de que necesita el Ministerio y la Policía. ¿La socialización de estos paquetes de leyes también? Sí, estuvimos hablando de la socialización del plan de la seguridad familiar, ¿verdad? En las empresas privadas, cómo podemos hacer para que eso se distribuya dentro de las empresas para poder lograr un mayor impacto, ¿verdad? En lo que se presentó hace unos días. ¿Mejorar la prevención más que nada? La prevención es muy importante. La prevención hace que se ahorren recursos después, ¿verdad? En la lucha o ya cuando se cometió un crimen, ¿verdad? Entonces, reforzar la prevención, ver cómo podemos. Ahí está precisamente miembro de la Cámara Anunciante del Paraguay. Esta importantísima reunión a estas horas con el titular del Ministerio del Interior. Vamos a estar abordando más detalles en minutos con Fernanda, que está en vivo y en directo desde allí. Ya volvemos.